Hola, Anguiano. Anguiano, quizás era un retalto, ¿eh? No, la ancla. Y ahora, ahora creo que... Yo te tenía que darse cuenta por aquí, ¿no? No, no, te tienes que tirar a... Dices que yo no tengo casi nada en la cabeza Me miras, me juzgas, me condenas ¿Qué importa mi opinión? Dices que yo no he combatido en un millón de guerras ¿Qué me da igual la voz de la experiencia? Dices que yo me dices que yo Dices que solo soy una veleta a la que el viento se lleva sin querer Dices que solo soy una cometa que se levanta